¡Hola, tiquitos! El es Runt Runt. Y es Abbey's Who. Y juntos somos el equipo Rock. Ay, perdón, perdón. Pues es que vamos a ir despertando, espérense. Hoy es el cuarto episodio de ¿Nadie te preguntó? El cuarto y tú último. Y el último, al parecer. No, este es el cuarto episodio y vamos a hablar de Poor Things. Voy a seguir también los videos de Mariano Rodríguez. Tiene cosas bien padres. Es un chico de Argentina que también hace revisiones. Pero hace revisiones de películas cutres. De las películas que no debieron de existir. La verdad es que tiene como muy buena lida. Tiene cositas muy divertidas. No, ya sé quién es. Y está muy divertido. Está muy padre. Me acordé de él ahorita porque se burla mucho de que, por ejemplo, las películas luego en inglés se llaman de una forma, en español de otra. Y en el español de España le sacaron un nombre bien pedorro. ¿Cómo se llamaría? Poor Things en español de España. Se llamaría Las aventuras y peripecias de la adulta bebé. De más tontos. Una cosa así. Una cosa así. Nada en contra de los españoles. Besazos. Pero bueno, a ver, vamos a empezar con Poor Things. Increíble. Mucha nominación y toda la cosa. Increíble película. Creo que ahora sí ya hemos visto una de las mejores películas del 20, 23. Para mí, junto con Barbie y la que se ataque, para mí, junto con Barbie, es una de las mejores películas del 20, 23. ¿A ti qué te pareció? A mí me gustó mucho. O sea, yo creo que hace mucho no sentía como esta magia en una película. Yo creo que desde Amelie, tal vez. O sea, desde Amelie que me generara, ¿cómo se llama este? Delicatesen también. Delicatesen. Que te generan como una atmósfera, una fantasía que te hace despegar de lo terrenal y genera un mundo. En este caso, o sea, me gusta que está muy bien pensado porque tiene como una mezcla de cosas. Ahorita hablamos de eso. Pero la verdad es que me gustó. Fue como muy fresca. El hilo conductor de la historia está muy padre. Los temas que toca también siento que son muy para el Oscar. O sea, sabemos que a los Óscares les gusta que haya una moraleja al final del día y que te platiquen algo. Y creo que está muy bien aterrizada. También me parece que es muy feminista. Creo que tiene muchos elementos interesantes y muy bien aterrizados. Sí, creo que es la mezcla de corrientes literarias, artísticas, arquitectónicas, que hartamos para allá. En el vestuario se puede ver también. O sea, creo que este universo que crearon en la película fue como una mezcla de varios elementos que estuvieron agarrando. Bueno, no sé si ya... Sí, es como ecléctica. Sí, es muy ecléctica. Y eso la hace como muy enriquecedora. Por eso venimos así eclécticos. Por eso venimos muy eclécticos, muy conceptuales. Lo que hace el científico como mezcla partes de animales y partes de cuerpos y demás. Lo que hizo una protagonista que le pone un cerebro y demás. Creo que eso mismo... Es como mucho retazo pegado. Ajá, como esto. Mucho retazo pegado. Y eso se ve en la película. O sea, porque ves como que es una... Es una historia en un universo que se ve de época, pero época futurista. O como ellos en la época que ya veían. Es como retrofuturista. Retrofuturista. Y a la vez puedes ver que agarraron elementos, a lo mejor, de una época, de otra época y otra época. Y eso es lo que le hace ecléctica. Y súper, 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 súper... ¿Cómo se puede decir? Como atractiva. O sea, visualmente, para mí es una película muy atractiva. Sí, porque te genera como estéticas nuevas. O sea, al mezclar tantas, tantas, tantas... Se crea algo nuevo. Al tener tantas raíces, genera algo nuevo. Pero bueno, ¿quién es el director, la directora Usake? El director es Yorgos Lantimos. Y ese qué, o qué. Y ese, la última vez que lo vimos en el Oscar, fue por la favorita. Y también hizo La Gangosta. Ah, yo, también. La señora ya se sabe la fórmula. Sí. Sabe hacer cine, pues. Pero, ¿quién es actual? Y obviamente está nuestra reina, Emma Stone. Que se desalabra en el hombre. Hasta para eso es buena. ¿En qué tal cosa ha salido la Emma Stone? Hasta para... En la favorita también sale y también la nominaron. Con Olivia Colman. Ella es de la nómina. Sí, ella ya lo agarró. Yo creo que el director dijo, ah, mira, tú sí sabes, vete acá. Y que la señora está nominata. Y lo más seguro, que se gane el Oscar. La verdad es que lo hace muy bien. O sea, ahorita vamos a ahondar. Pero pues sí lleva como el papel a muchos niveles. Entonces está padre. Increíble. También tenemos al Hulk. Tenemos a Mark Ruffalo. A Ruffalo. Hace un papel muy interesante. Porque creo que aquí ya podemos disfrutar un poco más pues de su talento. Pues sí, porque en The Hulk pues nomás le hace Uga Uga y ya. Ya. No tiene como... Que sí tiene algunas cosas interesantes ahí muy independientes y así. El CGI y todo. Porque, ah, por ejemplo, el Mark Ruffalo también sale en... Un papel muy chiquito, pero sale en Eternos Resplandor. Ah. Es el que se dedica a borrar. El que va a la casa y le borra la memoria junto con el Hobbit, el otro señor. Él, él, ahí sale y son papeles serios que lo hizo pues bien, muy pequeño, pero lo hizo bien. Y tenemos también al William Defoe. Así es. Que es buenazo actor. Que en su juventud era como muy de chavito, bonito, rubio. Se ve chavo interesante. A mí sí me hubiese traído, la verdad. Está chistoso. Está chistoso. Pues uno que se fija en el sentimiento de... Y en el talento, principalmente. Ajá. Pues bueno. Pero sí, William Defoe también hace un papel... No estuvo nominado. ¿No? Pensamos que iba a estar junto con Mark Ruffalo en... En... Fíjate que yo siento que... De reparto. Bueno, es que... A mí me gustó más William Defoe, la verdad. Que más Ruffalo. Porque siento que el personaje de Mark es como más tibiosón y nada más tiene como un pequeño borquito donde, pues es como el vato mamoncito y después termina siendo una víctima, pero... Pues meh, o sea, y... Siento que el personaje de William es más... Tiene como más capas. Y con poco que haga, expresa un montón, pienso yo. Sí, yo siento que la actuación de Emma, junto con la de William Defoe, siento que opacaron un poquito a Mark Ruffalo para mi punto de vista. Aunque estuve hablando con unos amigos y mis amigos me decían... Que, pues, era parte de la historia que este señor quedara como un loser. Y a lo mejor por eso también se vea como a medias en... Como en el spot. Y a lo mejor, pues sí, tiene sentido. Sí, pero creo que tiene más tiempo en cámara que William, por ejemplo. Sí, también, pero eso no importa. El punto es, aunque sea un segundo, que sea el segundo. Creo que el cast está muy interesante porque cualquier parte... O sea, todas las personas, o todos estos actores y actrices que participan, tienen su pequeño o gran participación, creo que lo hacen muy bien. Aunque sean muy pequeños, creo que tienen un fin muy específico en la historia. Y eso lo hace... No se ve sobrado. Como que ves personajes sobrados, no hay ningún personaje sobrado. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí de la estética. De la estética, de la música, de como toda la imagen. ¿Qué te pareció? La fotografía, la cámara... Ah, está bien padre. Para mí se me hizo increíble. Sí, mucho ojo de pescado. Mucho ojo angular, mucho ojo de pescado. Pero muy bien utilizado. O sea, por ejemplo, en moda se usaba mucho como para dar como un efecto así más diferente único y especial. Y acá creo que lo utilizan de manera magistral porque tiene un sentido y tiene como los elementos bien posicionados y cada imagen es muy... cada fotograma es como muy bonito. Creo que está muy bien trabajado. También entra en los momentos necesarios. Me gustó esto como teatral, que de pronto casi casi ves la pantalla verde atrás, pero que está dibujado para que se vea así. O sea, no intentaron que se viera realista. O sea, intentaron que se viera como el set, que nos adentrábamos en el set. Que los... Que... Dato curioso, los sets son reales. O sea, fueron... Construyeron... No sé si construyeron como de cada espacio, pero construyeron la casa de donde está el... Ah, es que se ve que hay mucho diseño. Sí. Hay mucho... Es lo que decíamos al principio. Cada set... Por ejemplo, uno de los sets es la casa de Bella Baxter y del científico, del profesor. Y todo ese espacio está construido. Es un set real. Y los demás, los de París, Lisboa, Alejandría y demás, son sets también armados junto con el efecto especial. Sí, se ve que no es como de que dijeron, ay, mira, agárrate aquí a Avenida México y ahorita grabamos aquí. No, es muy pensado. Cada espacio es pensado y cada espacio tiene sus elementos que tomaron, insisto, de diferentes épocas, de diferentes corrientes artísticas para crear la magia que ves en cada escena. Que, por ejemplo, a mí me gustó mucho que todo, o sea, ya hablando como de los sets, como de la arquitectura y de todo este rollo, me gustaba que era como entre Art Nouveau, entre modernista, entre... Muy Art Deco de pronto. Tenía elementos también como... O sea, todo era como entre victoriano, retro, futurista. Tenía ahí elementos muy interesantes. Sí, en arquitectura de repente teníamos Art Nouveau, teníamos el Art Deco, pero a la vez también teníamos mucho el orgánico como Gaudí. O sea, había como unas fachadas que eran como muy de curvas, muy Gaudí como tipo de los mosaicos y eso se me hizo increíble porque como que tomaban como poquitos, digamos, detalles de cierta arquitectura o de cierto arte o corriente y hacían estos escenarios increíbles. Pero creo que el eje común era que todo era como muy decorativo. O sea, todas eran como vanguardias muy decorativas. O sea, que el elemento principal es la decoración y no tanto la funcionalidad. Ajá. Y también, dato curioso, aquí guardé un detalle que leí en un artículo que la... Ahorita que hablamos de la casa, de la casa de Vela, del profesor, esa casa dicen que está basada, los diseñadores de producción, está basada en un arquitecto que se llama John Stone. Y lo que pasa con ese arquitecto y lo que dice, lo que decían, bueno, lo que leían en el artículo, es que este arquitecto lo que hacía era como que iba deconstruyendo el edificio. Como que tumbaba un muro y construía otra cosa y demás. Y lo que decían los diseñadores era que para ellos la casa de este profesor que destruía, que construía con pedazos y demás, pues ellos veían una arquitectura de ese tipo en su casa. Y es por eso que tomaron como esos... Relacionaron esos detalles de esta arquitectura a la casa. Ajá. Y creo que se ve. Y, por ejemplo, había elementos como muy interesantes, por ejemplo, la escena donde está en la mesa que se empieza a meter la manzana y el pepino, o sea, las sillas que son muy largas, las mesas que son muy largas, los arcos de las ventanas que son como muy curviadas. Incluso un detalle que se me hizo súper bonito fue en la oficina del profesor, donde el piso es como, pareciera como un colchón, un sillón. Ah, sí. Estaba muy padre y se me antoja aquí como para tapizar aquí. Acostarme, ¿eh? Ajá. Como siempre está bien limpio. Y yo creo que esa parte como ecléctica también se traduce un poquito al vestuario porque tiene como elementos principalmente victorianos por esta onda de las mangas jamón. Las mangas, ajá. Que ahí andaba un diseñador diciendo que las había inventado hace mucho y que las grandes me piensan igual. Y hay unas que... Como que Monterrey van a decir que las inventaron. Ajá, pues ándale, pura manga Peque Valdera. Pues son las mangas jamón, o sea, esas sí son como muy victorianas. Pero era como el único elemento, o sea, y de hecho había muchas como formas o muchas estructuras en la manga, pero que siempre eran como esas siluetas, pero contrastaban con texturas a lo mejor. Con texturas y colores. Como látex, usaba mucha estándar como entre azul y amarillo, turquesas, y o sea, está cool. Siento que podría estar más elevado. Había personajes que eran como meramente, este, como victorianas. Ajá. Y había otros elementos, principalmente en vela. Creo que en vela es el personaje en el que más como que juegan con los elementos tanto de color como de texturas. O de pronto, por ejemplo, cuando sale a... Y que todo está muy bien pensado porque, por ejemplo, cuando es niña o cuando sale a explorar, pues trae de aquel shortcito que ya te comunica como es una chavita y poco a poco va cambiando. Y, por ejemplo, toda la paleta de color es como muy vibrante y en el momento en el que ella madura, su ropa ya es negra. Es negra. Cambia, cambia a todos neutros. Entonces, eso está muy interesante. Y que es otra parte que me encantó que hicieron esta transición de blanco y negro, porque la película empieza en blanco y negro. Y cuando ella sale al mundo externo, cambia todo a color. Que es algo así como lo que hicieron con el tecnicolor en aquel momento con esta... Con el mago dios. Ah, ándale. Con el mago dios. Que la parte donde el personaje está triste, está como aburrido en este mundo terrenal, es en blanco y negro. Y una vez que llega al mundo de fantasía y de magia, pues ya llega a la saturación de color. En este caso pasa lo mismo. Los escenarios, de pronto, la primera vez que la vi, como que no me encantó tanto como que los fondos, así como las nubes y tal, se me hacían como... Cutres. Ajá. Pero siento que iban de acuerdo a lo que ellos querían expresar y funcionan. También me acuerdo que en la escena donde están comiendo ostras, la parte de atrás es como una ostra con una perla. O sea, hay mucho, 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 mucho diseño detrás. O sea, se ve que ahí medio presupuesto se fue en diseño. Sí, de eso sí. Y está padre, está muy, muy padre. Regresándonos un poco en el que te fuiste de hilo. Ay, perdón, perdón, perdón. Pero es que sí todo... Regresándonos un poquito con el vestuario, a mí me hace más increíble cómo el vestuario se forma parte como... Es otro personaje. Ajá. Es increíble porque, bueno, al menos yo lo interpreto de esa manera, el vestuario va representando la etapa que tiene verla porque al principio, si se ven, son cosas como más añiñadas, como estas batas grandes, como... Los zapatitos. Los zapatitos. Estas mangas como globo, pero más garigoleadas, como más orgánicas. Y cuando llega como en la etapa central, es donde empieza a verse como estos vestimientos más traslúcidas. Y luego meten como el amarillo, los shortcitos y demás. Ah, en la parte de la niñez, creo que está padre que usaran como que de repente estaba como en shortcitos o como que se vea la mitad del vestuario. Y creo que también leí por ahí que hablaba un poco de esta onda de como los niños, que los quieres vestir completos y de repente ya tienen un calcetín o ya no tienen el short, ya están en pañales. Y creo que esos detalles están muy padres. Y el vestuario, creo que mi favorito es el inicio. El vestuario del inicio, que es como muy estructurado. De repente tiene como... Como esta, no sé si te acuerdas, que es la primera que sale, creo, que tiene como una... Un polizón. Ajá, un polizón. Increíble. Pero como deconstruido, porque, o sea, en los polizones era como para dar cierta forma ya que era como... Siento que era como un niño... Como el niño este que diseña para los famosos. Ah, ándale. Desde 10 años que así como que hace puro cuchinado y así pones. Algo así. Me daba como esa sensación. Se me hizo muy cool. Y me gusta como esa transición en cómo va madurando. Sí, y al final que termina... Y eso también se ve en el cabello. Ah, sí. Termina con vestuario oscuro y con el cabello súper agarrado, con una trenza gigante. Aparte, el cabello es increíble, pero desde el inicio el cabello siempre es suelto. Pura unidad de la buena. De la súper buena. Y le hicieron pintarse el cabello de negro. Ese tinte ya no va a salir. Ya no sale. Ahí ese pelo ya no va a ser rubio. Ahí con su osca, ya con su osca, mira, que le valga. Ese ya no va a ser rubio. Ya sé. Pero no, se ve muy padre eso porque inicia con el pelo muy despeinado, con esta ropa media y de repente como muy deconstruida, pero a la mitad, pero sí, pero no. Y al final termina con una figura como más sobria, más sobria, negro y con el cabello súper agarrado. Y creo que eso me hace increíble porque todavía al final final, o en la escena final, se ve ahora sí como ella más relajada. O sea, sí tiene el cabello suelto, pero pues como que acomodado. No está de negro, pero también está con un vestuario como muy neutral, en blanco, como beige. Y no sé, como que está padre como te lo cuenta por el vestuario. ¿Ya nos detenimos un montón en esto? Sí, ya sé. Es que la verdad es una película que le puedes ruñir y ruñir y ruñir y no puedes dejar. O sea, hay mucho que comentar. O sea, no hay, o sea, podríamos platicar cinco horas de la película porque hay mucho, hay mucho contenido que hablar, la verdad. Y pues vamos a darles como el resumen así súper rápido de qué va la película. La película va de la historia de Bella. ¿Es Bella Baxter? Bella Baxter. Que es una mujer que se suicidó, pero ahí entra el William Dafoe que dice, no, tú no te vas a... Tú ya dijiste, ya te hiciste la automorición, entonces vamos a insertarte el cerebro de tu bebé no nato. Le saca al bebé, al bebé le saca el cerebro y el cerebro se lo mete a la muchacha. Entonces supone que este profesor, que es el personaje que hace William Dafoe, encuentra... O no, él estaba experimentando y se encuentra esta mujer que se suicidó y se da cuenta que está embarazada y dice, creo que aquí puedo hacer un experimento. Ajá, un Frankenstein. Un Frankenstein. Ah, y de hecho, hablando de Frankenstein, para mí el profesor, el personaje que hace William Dafoe, para mí, él en una línea alterna, en un universo alterno, él es Frankenstein. Ajá, de hecho, toda esta onda de que trae como muchas cicatrices, de que trae como muchas deformidades y que de hecho él platica que su papá experimentaba en él. Experimentaba, ajá, y que de hecho pues él es un eunuco y que pues él es el en pro de la ciencia. Entonces pues sí tiene como esta referencia y sí tiene como esta lógica. Para mí es eso, y es por eso que a él le gustaba tanto experimentar en cuerpos, por eso veíamos alrededor de toda la película de repente el pato puerco, el no sé qué, la mitad de cabeza. Tú eres un puerco araña. Yo soy un puerco araña. La mitad, la mitad no sé qué y la mitad no sé cuál. Entonces, y Bella es un tipo de Frankenstein, pero en una versión intelectual, no tanto emocional. Bien, la película podría llamarse la Frankie Winnie de mujer. La Frankie Winnie empoderada. La Frankie Winnie de mujer. Y bien podría encajar porque, digo, sin tomar las referencias tan literales, pero pues ahí está. Y bueno, la historia se va desarrollando desde el punto de partida donde tiene como su transfusión de cerebro. Es una bebé, empieza a desarrollar ciertas habilidades. En un cuerpo de adulto. Como cualquier bebé. Llega al punto donde entra, digamos, a la adolescencia y se va con un viejo. Sí, es la historia en sí se trata de eso, de cómo ella va descubriendo el mundo como si fuera una bebé. Pero en el cuerpo de un adulto, de una mujer, y va, empieza su aventura a conocer el mundo exterior cuando ella no tenía esta relación con el mundo exterior porque se le limitaba. Por lo mismo, no sé, ¿por qué crees que se limitaba el salir, el profesor? ¿Por qué la limitaba? Pues es que sencillamente era su experimento, no la veía como una persona. Era como su creación y de hecho creo que por ahí lo menciona. Entonces, en algún punto, para él lo ideal era tenerlo en un ambiente controlado. Se hace de uno de sus estudiantes y le ayuda a tomar el monitoreo de qué come, a qué hora come, cuánto le crece el cabello, como todas las variables de la bela. Entonces, empieza a ver que él está enamorado de bela. Empiezas a sentir algo porque la bela está guapa y está sabrosa. Que ahí también, para pensarse, porque yo sí siento que este tema es muy delicado para mí. Y te lo pone, el tema lo ponen en la mesa, está el tema en la mesa. Y sí, es interesante que te lo cuestiones porque es importante cuestionarse. Ajá, que los hombres se sientan atraídos por esta mujer con una inocencia de una bebé. Está muy turbulento eso. Pero, digo, aquí no nos vamos a poner moralistas. Creo que es algo que sigue pasando en diferentes culturas. Sí, y por eso está ahí. Por ejemplo, y en todas las culturas. O sea, si nos vamos a Corea, las personas, o a Japón, por ejemplo, esta infantilización de las personas es pan de cada día. O sea, las canciones, la música, la cultura, gira en torno a verse muy joven. Y no por esta cuestión de que tus arrugas que ya se leen. Que ya no hay. Erwin me va a patrocinar. Ay, ni que fueras la... Y vemos. Pero, digo, en estas culturas está como muy bien visto. Hay chavitos de 15 años que ya se están haciendo el botox y la cirugía para verse más joven o para no envejecer. Pero sí, o sea, realmente eso todavía, insisto, hace unos 50 años todavía pasamos. Ya todavía mi abuelita se la robaron. Y era todavía menor de edad. Obviamente está ese tema ahí. Está el tema. No lo abordan porque técnicamente, o sea, es una adulta. Entonces, como que ahí ni se meten. Ellos dijeron, mira, aquí nos vamos a meter en este pedo. Sí, creo que cada quien tiene su lectura. Y al final, pues, eso pasa a segundo plano porque lo principal, o la idea principal, o la moraleja de la película, pues, va en torno a este crecimiento, este... ¿Cómo se dice? De la conciencia. Porque, digo, durante una parte, ella ni siquiera tiene como la coordinación perfecta de sus pies, camina como muy torpe, que es parte de lo que hizo como grande la actuación de Emma Stone. En su despertar, o sea, también es esa padre que te van planteando que su crecimiento es muy rápido. Entonces, cuando ella descubre su sexualidad, realmente es muy poco el tiempo que pasa, pero digamos que es como en años gato y en años perro. Sí, yo iba para allá. Pero yo sí siento que al momento de hacer el trasplante y al momento de estar... Y eso lo vimos en el video pasado de Gala, del cerebro, del cerebro diverso. Ah, vayan a picarle. Sí, vayan a ver. Están muy interesantes. Van a ver los videos de Galapedia que están muy, muy padres. Es lo que hablaban del cerebro. O sea, que el cerebro va haciendo estas uniones o estas... Pues sí, estas relaciones dependiendo de tus factores externos. Entonces, yo creo que eso pasa con Bela. Al momento de estar en un cuerpo adulto, no tiene la convivencia de un cuerpo infantil. Tiene la convivencia de un cuerpo adulto. Entonces, yo creo que eso mismo y las relaciones que empieza a tener es la que la hace como el cerebro rápidamente. No se brinca, pero como que... O sea, agarra un turbo en su infancia y la vemos en los primeras escenas, los primeros minutos. Y ya, por ejemplo, ya tenemos, creo que a la primer... O sea, creo que a los 20 minutos ya tenemos a la Bela con la escena de la... Con los vegetales. Entonces, yo creo que es eso. Pues ya llegó en la etapa, a lo mejor ella estaba en su etapa adolescente. Que estaba descubriendo su sexualidad. Como todos descubrimos, tocándonos, decimos, ah, pues aquí nos gusta, acá no nos gusta. Este bien se metió a manzanas. Acá nos gusta, acá no nos gusta. Entonces, ella es lo que pasa con Bela. Entonces, yo creo que sí pasa eso. O sea, como su convivencia no es como la de un bebé, como su cerebro en ese momento. Porque ni siquiera era un bebé, era un feto. Ni siquiera había nacido. Entonces, yo creo que eso es lo que le hizo crecer más rápido. Por las relaciones que hizo su cerebro a su entorno. Sí, y por ejemplo, a mí se me hace como muy interesante la parte donde ella se empieza a matar. Y pues ella lo ve, pues, sin malicia. Natural, porque es algo que está descubriendo. Y de hecho, ella le dice a la ama de llaves, como de, ya descubre, ¿cómo puedes ser feliz? Mira, métete un pepino. Que a más días le falta. A varias de la gente que nos ven le falta. Que dato curioso, así se descubrieron los, ¿cómo se dice? Dildos. Así se descubrieron los dildos. Antiguamente, los médicos lo que hacían era tratar la histeria de la mujer. Ah, sí. Y le histeria a la mujer. Hay una película de eso. Sí, y se llama el cuadre. No, hay varias. Hay una que hicieron del Frog, del Sigurds Frog. Ajá. De, con la niña esta del Orgullo y Prejuicio. Sí. La Kira Nagli. La Kira Nagli. Ajá. Allá no salen los comerciales de Chanel, la vieja. Eh, para ella. Eh, ella es protagonista de esa película. Creo que se llama, sí se llama histeria, no me acuerdo. No, y se llama, ay, se me fue el nombre. Aquí lo voy a poner. Mira. Metodo, método algo se llama. Y se habla de eso. Y también ahí está el Dr. Kingsley y de esas cosas. Pero bueno, se inventaron los pepinos. Pero así se descubrió y es, y creo, para mí fue una referencia o para mí me trajo eso en la cabeza, cómo los médicos, pues, más o sea, hacían el método de una más o menos a las mujeres y le quitaban la histeria. Ajá. Que simplemente era como, pues, les daban placer para relajarlas. Y es lo que estaba experimentando Bella y para ella se le hizo muy natural y dijo, ay, pues, está bien a gusto. Se siente bien padre. Por aleja, si usted tiene una amiga que es bien nefasta, que diario se está queje y queje y queje y queje de todo, regálenle un dinero. Pero sí, para mí se me hacen, estos detalles se me hacen muy interesantes de verla porque es la forma de verla. Ella no tiene nada que la juzgue, no tiene nada que la critique, no tiene ningún factor que la... Perdón, me encanta que nuestro video va a durar más que la película. O sea, tiene que echar la película y luego se tiene que echar acá la conversación. No, vamos a ir más rápido. Pero sí, se me hacen, esos detalles se me hacen muy interesantes como Bella no tiene nada, no tiene absolutamente nada que la juzgue, nada que la señale. No tiene malicia. Nada que la critique. Es una persona sin malicia haciendo algo natural, como también se puede ver reflejado en la parte de cómo ella se relaciona con el profesor, que lo ve como un papa y el profesor está desfigurado y ella en ningún momento lo señala, en ningún momento le da miedo, en ningún momento. ¿Por qué? Porque no tiene esta malicia que la sociedad tiene, pues la sociedad que nos implica a las personas cuando estamos conviviendo con más personas, que a eso va la película. Sí, que poco a poco te va planteando, digo, ella en un principio es como muy libre. Y después de esto, como decimos, ella sale al exterior a conocer la vida porque ella le daba mucha curiosidad conocer qué pasaba afuera porque empezó a luchar con que el profesor la dejara salir y al momento de que no vio, o sea, al momento que vio la negativa y que de repente aparece un personaje importante en la película, que es el abogado, que es el personaje que hace Mac Ruffalo, este señor la saca y se la lleva. Y ahí es cuando empieza a conocer el mundo exterior. Y ahí, por ejemplo, pues primero es pura conciencia y me gusta que empieza ella a tomar conciencia de ciertas cosas, por ejemplo, cuando están conciencia, que le dice, ah, pues yo otra vez, vámonos otra vez. Y que el otro le dice, espérate, o sea, ya llegamos tres. Y dice, ah, entonces el hombre tiene como el defecto, porque pues yo puedo seguir. Y dice, ah, entonces tienes un límite. Ajá. Y el otro se queda como de, ah, chinga, sí, cierto. Cuando pues él es el que se pinta como de, oh, sí, yo, pues ya saben, como todos los ateros. Y para mí, el personaje de Mac Ruffalo, el abogado, para mí es este, él representa la parte juzgona. La parte que te critica, la parte que te empieza a envenenar el cerebro para que te comportes como él quiere, como la sociedad quiere. Es la representación de la sociedad. Ajá, es la representación de la sociedad. De una parte de la sociedad, porque más adelante aparecen otros dos personajes. Ah, sí, increíbles. Wow. Otros dos personajes que representan la otra parte más libre de la sociedad, donde es como, ok, por ejemplo, a mí me gusta mucho la mujer madura que sale y que dice, ok, pues no, yo no puedo tener como tanto tiempo, pero pues de pronto por ahí me toca. Y empieza a tomar mucho como el eje central en la parte de la sociedad, pero no es la parte importante, es una parte de transición. Vela es muy libre, tiene todos los medios, es muy privilegiada, y por ahí pues se la roba a un viejo. Y que le dice, venteámonos allá, acá a otra ciudad, y descubre lo que es la pobreza, y descubre lo que es, cómo está este juego de las clases sociales, el cómo hay gente que sufre y cómo ella pertenecía a otro estrato social. Esa es una de mis escenas favoritas. Y es donde ella se rompe y empieza a tomar, por ejemplo, ella empieza a tomar gusto y placer, ya no solamente por lo sexual, sino como lo intelectual también. Entonces su personaje agarra otro arco y empieza a crecer. Se meten a un crucero, y en ese crucero conocen a esas personas que hablaba Bies, que es una mujer mayor y un muchacho que acompañaba a la mujer mayor. Sí, de verdad, nunca dicen si son amantes, bueno, si dicen que no son amantes, son compañeros. No, o sea, simplemente son compañeros. Y está increíble, para mí es uno de mis personajes favoritos, la señora. Porque de repente... Es una mujer, ya te contemplé. Ajá, es una persona libre, es una mujer con experiencia, es una mujer que ya vivió y que dice que te valga. Y guapa. Y muy hermosa, y muy, muy hermosa. Muy elegante. No, no, no como ella. Porque así rápidamente, Bella ya tiene encima al señor este, al personaje de Mac Ruffalo, que le está diciendo, no hables así, no comas así, compórtate así, no digas esto, no digas aquello. Y ella empieza a tener también como estas sensaciones ya negativas. Que como no le sabe dar un nombre, digo, en nuestra sociedad, pues ya está como muy... Si estás enojado y si estás molesto con alguien, ya sabes por qué. Y ella no lo sabe discernir, es como de... Es que empieza a tener como sensaciones negativas contigo, pero no sé por qué me hacen enojar. Y ella lo dice, así naturalmente, es que me sucede esto y ya no me siento como cool contigo y no sé qué hacer, ¿sabes? Es como... Está padre. Y ajá, pero pues, ajá. Y vemos, porque ya después ya es como de que vemos. Pero ajá... No, nunca se queja de eso. No. Y luego... Pero con él sí. Y luego conoce a esas personas y tú dices, ay, estas personas ahora que... Pero de repente ves a esta persona tan libre y tan de que, chica, tú no te preocupes. Y lo ve tan natural. La forma de que Vela se expresa y Vela se siente cómoda con ella y con el vato este. Y ya después este vato como yo siento que representa... La señora representa la libertad. Y la persona, este, el muchacho, para mí representa como esta persona que te avienta el p*** de su realidad. Esa persona que te dice, no, 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 no. A ver, ¿por qué eres feliz? Yo siento que ella era Vela entrando a la universidad. Ajá. Porque aparte llega a esta parte donde ella empieza a leer y empieza a tener placer en esta. Y la otra parte que era como la más bestial, digamos, le tira los libros y es como de c*** porque sabe que está mal porque él es el que da estos juicios. Pero sabe que el entendimiento le va a dar la libertad. Y básicamente eso pasa. Sí. Vela con el conocimiento, se da la libertad y entiende que ya no le da... O sea, sí puede tener como esos placeres carnales como muy infantiles, pero no se le ha cultivado tanto acá. Entonces quiere conocer el mundo. Sí. Y bueno, ya nos lleva como a nuevas situaciones donde ella dice, no, yo no quiero que sean pobres y como nosotros tenemos dinero, le voy a regalar todo el dinero. Obviamente ahí me dio la estafan y pues dejen bancarroca tal Mac Ruffalo y le dicen, ¿saben que ya no son ricos? Vámonos para la calle. Y los avientan en París. Ajá, y quedan en París. Y entonces pues quedan varados, el Mac Ruffalo pues obviamente tiene mucho coraje, le tiene mucho coraje porque ya los ningunearon. Y es donde el personaje de Vela empieza a tener un arco muy interesante. Muy interesante. Porque entra, llega un proceso y dice, a ver, pues aquí qué o qué. ¿Cómo funciona esto? Y entra mi personaje favorito que es la... La madrota. La madrota. Que pues le plantea, a ver, pues tú qué, ¿quieres comer? Pues vámonos. Entonces ella se aguanta con un tipo y dice, pues bueno, pues yo necesito hacerlo y necesito dinero, pues ¿por qué no? Y aquí es donde entra creo que la parte más cool de la película o el mensaje como más interesante, cuando el hombre descubre que ella se... A pesar de que tenía un beneficio de eso, la... pues es como de, ¿no? Y yo no quiero ya andar contigo porque eres un... Así le dicen. Muy indignado. Muy indignado, pero como quiera le aceptó el panquecito. Ah, porque luego sale Bella, como que dice, ay, pues yo tenía dinero guardado también, pero nada más quería experimentar qué pasaba aquí y el otro bien ofendido. Y ahí me gusta que el personaje de Mark empieza a aniñarse, empieza a ser como muy bobón. Y ella empieza a tener mucho conocimiento porque, de hecho, hay una escena muy padre donde la madrota le dice, pues que no es nomás con los guapos. O sea, también el tener experiencias a lo mejor con lo más diferente, con lo más experimental, si tú le quieres llamar, te va a dar conocimiento y te va a dar nuevas experiencias que no podrías vivir si no tienes, si estuvieras como en tu área de confort. Entonces su mente se empieza a expandir, empieza a tener como nuevas experiencias y pues va creciendo. Y hay otro personaje que es feminista y que lo invita como a pláticas y no sé qué tanto. Y entonces Bella empieza a tener como más conocimiento y el conocimiento le va dando esa madurez, mientras el personaje, que según yo representa como el patriarcado, empieza a ir en declive, al grado de llegar a la locura. A la locura, que queda en un hospital. Ajá. Y bueno, y aquí es donde empieza la trama. O sea, me encanta que toda la película fue planteamiento. O sea, yo creo que como el 80% de la película es un planteamiento. Muy bien. O sea, muy bien hecho. Sí, no, está muy bien. Está muy bien. No es queja. Después viene la problemática que es que va a salir el papá. Entonces ella tiene que regresar a casa. Y dice, pues ya regresé y pues acá este vato me disculpa. Y el que iba a ser el esposo le dice, ah, pues está bien que ella se da como quiera, porque no le hace. Ahí va. Para mí, como les comentaba, el personaje de Mac Ruffalo, para mí representaba a la sociedad que te señala, que te critica, que juzga. Para mí, el esposo, el que se convierte en esposo más adelante, o con el que se queda Vela, ese personaje para mí representa el amor verdadero. Es una persona que no te juzga, una persona que te quiere, que te espera, que sabe que va, o sea, que es la persona que te da la libertad, porque sabe que si van a estar juntos, van a estar juntos. Eso está increíble, porque ya cuando vamos avanzando más en la historia, y que luego ellos están a punto de casarse oficialmente, y que llega el esposo oficial. Me encanta que ya cuando se va a acabar la película empieza el conflicto. Sí, está increíble, porque ya se va a acabar, ya se va a acabar, y pum. El conflicto. Otra vez llega. Y el conflicto dura cinco minutos. Y al momento que llega el esposo oficial, y le dice, oye, tú no eres Vela, tú eres, se nos olvidó el nombre, pero aquí va a estar el nombre, aquí va a estar el nombre. Tú eres... Sí, sí, se llama Victoria, ¿qué me das? Nada. Aquí va el nombre, aquí va el nombre. Ey, tu nombre es este. Y Vela obviamente tiene toda esta curiosidad de saber el background. ¿Quién era? Ah, porque luego en la historia se da cuenta de que el cerebro, y que se subió su mamá, entonces el cerebro, el cuerpo, o sea, ella empieza a unir todos los hilos, y se da cuenta de todo el rollo, y le da mucha curiosidad qué va a pasar, o sea, qué pasó, cómo, por qué y demás. Entonces cuando llega este personaje, le dice, ey, tú eres su filanita, y te vienes conmigo. Y la otra dijo, aclaro, me voy contigo, porque quiero saber qué estaba pasando. ¿Quién era yo? O quién, ajá, quién era yo. Y de repente el profesor como que se pone de que, ey, no, se ataca, y dice, ey, no te vayas, te vas a casar. Y de repente Vela voltea y le pregunta a su futuro novio, futuro esposo, le dice, ¿me puedo ir? Y el novio, sin pensarla, dijo, sí, vete. Y para mí eso me hizo espectacular, porque es como esta forma de la persona que no te tiene atada, y que te quiere de verdad, y que tiene un amor, pues, real, y que sabe de que es lo mejor para ti el ir a conocer, y vas a regresar, y ya van a tener su final feliz. O no, porque no sabes cómo va a pasar adelante. O no, sí, sí, sí. Pues casi, casi, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque luego llega esta parte de la confrontación con su pasado, que sigue siendo este hombre macho, también junto con el patriarcado. Que todavía le dice, pues mira, yo soy bien compasivo, y no le sé que hubiera sido una p***, te perdono, pero ya no vas a poder ser p***, te voy a quitar el órgano. Ajá, ah, porque... Porque así ya. Sí. Así es sencillo. El señor lo que... La solución era quitarle el órgano... Femenino. Y lo trae y dice, ay, no sabes qué, buenas noches, ahí te ves. Y es como... Y para mí eso representa, está muy fuerte eso, porque representa este patriarcado. Realidades del universo. Como este miedo a la mujer descubrir su libertad sexual, su libertad intelectual, y la gente que diga que esta película no es feminista, pues perdón, pero analícelo un poquito más. Sí, planteamiento. Hombres que se sienten menos cuando una mujer empieza a tener conocimiento. Aguas. Y porque es para pensarse que la gente se ataque, porque la gente lo ve como negativo cuando dices que una película es feminista. Ajá, como si fuera malo. Porque sería malo, porque yo sí he visto muchos comentarios que dicen, ay, pero no es feminista, es problemas existenciales, y como las personas van... No, 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 no. La protagonista es una mujer. La protagonista se le quiere quitar su libertad sexual. La protagonista, no, 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 ¿sabes? Entonces, si dicen que no es feminista, chica, ve y analiza un poquito más. La narrativa es una mujer. Y chécate tú, porque si te hace ruido que sea feminista, aguas, aguas, aguas. Ajá, chécate tú si crees que es negativo. Porque pon tú que no sea, pon tú que sí sea. Ajá. Y en el vestuario también, no lo dijimos, pero el vestuario en la parte cuando está con el exposo oficial de la persona que se sube, o sea, cuando ya está con este macho. De la viki, digamos. De la, de, ajá, su vestuario se convierte como en una armadura. Es como más... Ah, sí, que trae como... Ajá. Como muy mintiolas así. Sí, eso es muy interesante porque está como en guerra. O sea, el personaje de Bella, ahora está como... Agarrado. Va a empezar la guerra. Y literal eso pasa. Y realmente esa escena es súper cortita. La parte donde ella dice, no, ya me quiero ir a mi casa. El otro le dice, no. El otro le dice, ¿cómo, no? Y se va. Ajá. Ahí se lo arrastra. Y bueno, el desenlace es la plenitud. Que, 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 por ejemplo, siento que la escena más importante es cuando la madrota, ella se siente ya como vacía o se siente como en conflicto, que básicamente es como una especie de duelo cuando intelectualmente llegas como a cierto, a cierto nivel y dices, pues es que ya nada me genera placer o no me da gusto o tal. O que se siente como vacía, entre comillas. Y que le dice, ok, después de este sufrimiento viene la plenitud. Que básicamente es el desenlace de la película. Donde ya ella se queda con la casa, empieza a estudiar medicina, empieza a su relación, digamos, de matrimonio con el chico, pero que también se lleva a la otra chica. Que ahí me dice, se daban sus lengüetas, sus ya sabiendo. Es la libertad. Es la libertad sexual, libertad intelectual. Y entonces te plantea un escenario donde, pues, tiene a su amante, tiene a su esposo, tiene a la criada, a la criada también. Ah, porque en el Inter, pues, hacen otra vela chiquita. Descubren a otra. Y ella pasa a ser, este, la de servicios. Y la de servicios dice, ah, mira, yo es más chingón. Sube, sube de nivel. Ajá. Y entonces tiene un planteamiento como muy agradable. No pasan las grandes cosas, pero no necesita que pase tanto porque realmente es como este grado de iluminación. Vela pasa a tener iluminación y llega como a la felicidad. Que es el planteamiento y a mí se me hace muy interesante. Sí, está interesando. O sea, a mí sí me faltó como un punch en el final. Porque lo siento como, lo siento como más. Introspectivo. Ajá, como más implosivo a un final de. Es que yo siento que la película está tan bonita y tan bien hecha. Y al final como que dijeron, vamos a necesitar que la gente la vea. Necesitamos un conflicto. Entonces todo el tiempo es planteamiento, planteamiento, conflicto, desenlace. Vámonos, ya se acabó. Sí, pero sí está muy interesante porque, como lo decíamos en el vestuario, ella se ve como más sobria, pero ya en el equilibrio total. Su forma de hablar más elocuente, más de una persona que obviamente ya se, un poquito más conocedora, a lo mejor ya se cultivó de diferentes, relaciones, personas, libros, comida. De hecho, el personaje ya después todo el tiempo trae un libro. Sí, ajá. Y al final es eso. Ella tiene un libro en la mano. Eso está padre y está con su esposo y está con su amiga, amante, lo que quiera que sea. Y luego está el, ah, y el personaje macho, pues se convierte, le cambia en el cero a una cabra. Ajá. Y eso está muy padre. ¿Él quién era? Ese vato se me hace familiar. No sé en dónde lo he visto, pero tiene ojos bonitos. Pues sí, es que, insisto, podamos seguir y seguir y seguir. Pero mira, de que se las platiquemos a que la vean, véanla y ya luego vengan y ya discutimos. Peléase usted con la pantalla. Sí. Diga, no es cierto, está mi hermano, no es cierto. Yo vi otra cosa. Pero bueno, eso fue por Things. ¿Tú cuántas palomitas de mantequillas le das? Yo le voy a dar nueve palomitas con mucho chile. Ok. O sea, de que, punto como que me falta, pero ya me piqué. O sea, con esas tengo. Ok, ok. Con esas tengo. Pásame la coca. Yo también le doy nueve palomitas, porque a Barbie le di nueve punto cinco. Es más, no, si le pongo nueve punto cuatro, porque Barbie sí siendo nueve punto cinco, por ti nueve punto cuatro, es que sea reales. Nueve y una que no se alcanzó a explotar bien. De esas que quedan así como que te vale salir lo blanquito. Sí, sí, un hueso. Hace una semilla. Pero sí, pero vamos a las preguntas del público. Del público, a ver, a ver, a ver. Pues a ver, nos vamos rápido. Joya, joya, no hay más descripción. Obra de arte, amé, amé, amé. Todos escriben con tres palabras. Arte, arte, arte. La winter dejó huella. Y dice, buena película, gana Emma el Oscar. Pónganos aquí abajo si creen que, si se lo lleve o creen que se la lleve la Margot Robbie. Ah, no, ¿verdad? No, no está nominando. Ay, pero sí, ya me acordé que andabas deprimido. Toda una semana estuvo llorando la señora porque la Margot no. Pero, 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 yo siento que es Emma. Emma, bueno, la verdad. Y el otro dice, muy buena la estética de todo. Pero las escenas más 18, o sea, de adultos, algunas un poco innecesarias. A mí no se me hace innecesario porque es parte de, de, de este, de esto sin tapujo. De, de hablar del tema sin tapujo. Aparte, siento que nunca fue como, como tan explícito. Y nunca fue morboso. O sea, fue muy, fue muy, fue muy natural y fue muy cuidado. Y le vimos las peludas al Matrúpalo. Sí, ni siquiera la he podido ver. Que si es Barbie para morras. Ah, sí. Por ahí decían que, que. Yo vi, yo vi ese, ese comentario. Y te atacaste. No, está bien. Está, está interesante porque para mí, en cuanto terminó por ti, dije, wey, es la hermana de Barbie. Porque es lo mismo. Es una, es una mujer, es una, es una película feminista y está increíble. Y aquí dicen, es, es Barbie para, para las chavas que, que escuchan B-York. Y literal. Es para las, las chicas alternativas. Es Barbie. Que pudo haber estado más alternativa. Sí, pudo haber estado más alternativa. Ah, me, me gustaban los, las transiciones entre, entre escenas. No hablamos de eso. Porque era muy, como, eh, arte surrealista e increíble. Literal, era como cuando estás leyendo un libro y que cambias de capítulo y tiene como su, su dibujito. Sí, está increíble. Esas escenas que se, que se, que se, como los títulos de capítulos. Ocho de diez está buena, pero no es para tanto. Gran desarrollo del personaje. ¿Qué opinas del tema de Aris? Nada. La película que nos toca sobrevalorar los gays, ¿qué? Los gays y las alternativas, diez de diez. Ah, la película que nos, que les toca a las, a las alternativas y a los gays sobrevalorar. Y pongo que sí. Porque, pues mínimo que sí, que sí les guste. La quería ver contigo. Hay quienes, a ver, si me va a pichar, sí. Sí, oye, capaz que me toca pagar a mí, pues no. Sí, unta. Ok. Simplemente el mejor papel principal y secundario del año. Oh, chica, qué verdadera joya. Me encantó. ¿Qué te parece a, qué te, qué te pareces a Emma cuando tenía el pelo largo? ¿Qué te pareces a Emma cuando tenía el pelo largo? ¿Di? Dos gotas de agua. Dos gotas de agua. No, hombre, nada que ver. Ay, qué coraje. Tú, tú, se enojo nomás porque tú te pareces al, al este, al papá. Ay, pues sí soy. Ojalá tuviera ese talento. Eres el puerquito con cabeza de. Ay, sí soy, sí soy. Dice, con cabeza de puerco también. Pedazo de película. Emma Stone, tremenda actriz. De pronto, la animación medio dioquis. Pero es lo que decíamos. Ajá. Porque no era su intención que fuera como, uy, no una película de Marvel. Ajá, porque si hicieran la hubieran podido hacer en la lista. Tener el presupuesto. Pero era la magia de, de, de lo plástico de la película para nosotros. Lo mejor que pude ver. Me hartó. Oh, no vas queriendo ser Almodóvar o Buñuel. Ay, no, hombre. No, pues es que también tiene relación con, con, con artistas como, como Buñuel, como Almodóvar. Ay, ya quisiera Almodóvar. Sí, pues ya quisiera Almodóvar. Ay, vieja mierda. Pero. Perdón, se me salió. Pero, pues las referencias están, pues. También tiene mucho cine de Fellini, por ejemplo. Ándale, le voy más a Fellini que a Almodóvar. Almodóvar. Tiene. Con él, pero no, no me cae bien. Pero, pues, es para también de lo que decíamos, lo del ecléctico. O sea, que tiene referencias artísticas y, pues, también entran puntos de vista de otros. Que también siento que por ahí va, o sea, pues, se está agarrando como. Claro. De todo. De todo como tiene que ser. Pues, así se hace lo nuevo. Dice, lo máximo. No hay palabras suficientes. Tampoco, tampoco. Para elogiarla. Tampoco. O sea, está bien. Yo prefiero. Tampoco es la película del universo. O sea, tampoco es la, la, la historia del cine. Es muy buena. Es una película muy buena y ya. Muy buena. Hasta ahí. La verdad. Y, pues, ya. Fue lo que opinaron. Y vamos a ver, porque puse una encuesta en Instagram. Y vamos a ver qué tanto le gustó a la persona, qué tanto les gustó a nuestros seguidores la película. A ver. Vamos viendo. Vamos viendo. Y aquí, como se puede ver, ¿qué dice? Tenemos 89%. O sea, tienen 89 y yo le di, ¿qué? 90 y qué? 90. 90. Yo también le digo 94. 94. Ahí andamos, ahí andamos. Sí. Aquí va el 89% le gustó y 11% no le gustó. Creo que es una película muy bien recibida. Bastante bien. Mira, el rol en Tomayros nos la da Tomayros. No, y también. Uy. Pero bueno, pues este fue el capítulo de Purtings. Esperamos que les haya gustado. Póngannos aquí abajo qué otra película quiera que revisemos. Qué les gusta, qué no les gusta. Ya lo corro. Todavía le renuevo contrato. Ustedes digan. Ahí en casa. Ustedes díganos si quieres que nos vean. Es que también vi muchos comentarios de que, ay, están muy calmados. Entonces, chica, pues si quieres ver a gente gritando, vete a ver gente gritando. Nosotros no gritamos. O sea, no vamos a estar... Ajá. Perdón, me alteré. Mira, ve si grita, si se enoja. Es que hay... Aparte, acuérdense, acuérdense. Usted está acostumbrado a que me voy a gritar con la Mugler y ahora déjale dejarle los pelos a la pulga. Aquí es tranquila. Aquí es nuestra opinión, la descripción de la película. Es entre chavas, entre compas. Así, usted cotorreando con nosotros. Si me gustó usted, póngase, ponga el play en el teléfono y síganos el rollo. Diga, sí, sí, cierto. No, no es cierto. Es bien p***a. Y ya, tranquila. Sin atacarse. Y si no le gusta, pues nomás déle al que sigue. Y si quiere escuchar el grito, vaya a decirle a su mamá que si la deja salir a la fiesta y va a ver cómo le va a echar el grito. Pero tranquilo, vamos a seguir agarrando el ritmo. Pero bueno, vaya a suscribirse, darle like. Darle suscribirse y todas las cosas. Si nos quieren mandar una propinita. Compártanlo, compártanlo. Dale like. Si tiene amigas que están en la oficina, mira, mínimo se echan 40 minutos aquí de Guara Guara, güiri güiri. Vámonos. Pues nada, sean felices, los queremos un montón y adiós. Hasta el próximo video.